Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librado Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El retiro de diciembre tiene la carga, digamos, por decirlo así, la fuerza de todas las fiestas que se celebran en estos días. Pero para llegar a la Navidad hay que pasar por el adviento. Hay que pasar por el adviento. No es que sea una, por decirlo así, una aduana que hay que pagar un impuesto, porque realmente el adviento es una lanzadera. A mí me recuerda, pues, como esas pistas que utilizan los ciclistas, los jóvenes ciclistas en la montaña, en la que a veces va tú a por senderos de montaña con la bicicleta, y al lado ves que hay unas desviaciones donde hay unas rampas. Por ahí no me meto, por lo que sé, lo que ocurre, pero veo cuando a veces ves a gente que se mete por las rampas y pegan unos saltos y siguen rapidísimo siguiendo por el sendero hasta que se caen, pero bueno, o no se caen. Pues el adviento son esas rampas que nos impulsan a acercarnos más al Señor. Y dentro de las fiestas, digamos, de la preparación de la Navidad en el adviento, está la enunciación a María. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se construyó por esas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y le va explicando que es ese Jesús, Dios salva, el Salvador, el Mesías. La virgen le plantea, pues, los interrogantes que tiene. María, ¿cómo será esto? Pues, no conozco varón. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es la primera protagonista del adviento. Lo decía el Papa Benito XVI. Nunca habría imaginado nadie que el Mesías pudiera nacer de una joven humilde como María. Esposa prometida del justo José. Ni siquiera ella lo habría pensado nunca. Sin embargo, en su corazón, la espera del Salvador era tan grande. Su fe y su esperanza eran tan ardientes que él encontró en ella una madre digna. Esto nos ayuda a nosotros, ahora que estamos, digamos ya, tan cerca de la Navidad, a pensar. ¿Tú te habrías imaginado tu vida? Esa vida que a veces los niños te preguntan, te preguntan, te preguntan, ¿y Dios por qué me ha creado? O te preguntan, ¿y bueno, y por qué no me salva directamente? ¿Por qué tengo yo que poner los medios para llegar al cielo? Pues nosotros podemos preguntarnos, ¿yo me imaginaba vivir una vida tan cerca de Dios por el querer de Dios? Por el querer de Dios, pues de acuerdo, tus padres, como ayer que tuve dos bautizos, pues los padres fueron los que trajeron a los niños, ¿no? A Juan y a Gonzalo, pero realmente es creer de Dios que nazcamos en una familia, es creer de Dios que nos hayamos educado. Pero a donde voy, ¿tú te imaginabas tu vida recibiendo a Dios mismo en ti? Eso es que escandaliza a aquellos hombres y mujeres, porque claro, le está diciendo que quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida. Eso para un judío es tremendo, ¿eh? Es tremendo. No digamos ya lo de comer, la carne, sino ya el beber la sangre, que tenían prohibido tomar la sangre de los animales. ¿Que eso te lo imaginas? Ni siquiera a ella lo habría pensado nunca, dice Benito XVI. Sin embargo, en su corazón la espera del Salvador. Pues sin embargo, en tu corazón, estoy seguro que tú ibas buscando a Dios. Que tú desde pequeño has ido buscando a Dios. Desde antes de nacer, desde el vientre de tu madre, ya tú tenías en ti ese deseo de buscar a Dios. Por eso dice el Papa, hay una misteriosa correspondencia entre la espera de Dios y la de María. La criatura llena de gracia, totalmente transparente al designio de amor del Altísimo. Aprendamos de ella, mujer del Adviento, ese calificativo lo utiliza Benito XVI. Por primera vez que yo sepa, vamos. Mujer del Adviento. A vivir los gestos cotidianos con un espíritu nuevo, con el sentimiento de una espera profunda que sólo la venida de Dios puede llenar. Y eso es lo que se pretende que meditemos en esta primera meditación del retiro. Con ocasión de la Anunciación, si estamos buscando ese encuentro con Dios en el ordinario, esa espera de Dios en el ordinario. Como dice el Papa Benito XVI, le pedimos a la Virgen María que nos acompañe en esta oración para que sepamos estar dispuestos con una gran fe y nos acompañe a escuchar. A escuchar, a acoger hoy la llamada de Dios. Que con confianza, con amor, respondamos como ella, con prontitud y generosidad. Madre mía, enséñame a amar sin medida. Y decía San José María, actitud de escucha, disponibilidad y apertura absoluta. Fíad. Vuelca toda su alma y su vida entera. Hágase sincero, entregado, cumplido, hasta las últimas consecuencias. Bueno, pues, en ese cada día, en el día a día. En ese día a día que es distinto a la jornada, que es distinta y a la vez es igual, que supone, pues, pues sí, contratiempos o contrariedades o pequeñas dificultades o bien alegrías o bien un trabajo, pues ese, un trabajo muy repetitivo, muy, no aburrido, pero sí, un poco cansado, ¿no? Y un poco sin ilusiones, a lo mejor. Estas son las anécdotas que relataba este sacerdote ya fallecido en Galicia, en un colegio dirigido por religiosas, y queremos el que tenemos al lado del Prado, de las Carbelitas. Una niña de 14 años hizo mal un problema de matemáticas. La monja encargada de esa asignatura la castigó a quedarse en clase durante el recreo para volver a hacerlo. Mientras ella sola en el aula trataba de resolver el problema, entró una compañera, la más inteligente de la clase. Se la acercó, vio que lo planteaba mal y le aclaró cómo tenía que hacerlo. Ella, muy agradecida, le dio las gracias. Por la noche, la monja, revisando los trabajos, pues comprobó aquello, ¿no? Y le pidió a aquella luna brillante interna en el colegio que ayudase a corregir. Al llegar al cuaderno de la amiga a la que había intentado ayudar a la mañana, se llevó una gran sorpresa. No había hecho lo que ella le indicara. Con lo cual, pues lo había entregado mal. Un poco desconcertada, le comentó a la monja lo que había ocurrido. Le dijo, yo la ayudé esta mañana, pero no me hizo caso. Al día siguiente, la monja llamó a la otra niña y le preguntó por qué no se había fiado de su compañera. Y ella le contestó, claro que me fío. Ya sé que el problema se resuelve como ella me dijo, pero mi padre me enseñó que cuando saco una nota buena por haberme esforzado, le doy una bebida. Pero si la saco por haber copiado, sería como si le llevara a casa, entonces, mil pesetas robadas. Por eso, no quise corregirlo como ella me apuntó. Te cuento esta anécdota porque es muy importante hacer las cosas siempre cara a Dios. a nuestro padre. No para salir del paso. No para resolver los problemas. Ayer que estaba con los hijos de César, les conté el típico chiste que ya uno lo sabía. De que el libro de matemáticas se había suicidado. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. Entonces, ya uno de ellos lo sabía. Ya sé que es una tontería de chiste, pero bastante malo que para los niños la hace gracia. se trata de hacer las cosas porque lo que a mí me, 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 me ha dicho mi padre. Lo que me dice mi padre. Me he quedado sorprendido porque le di una chocolatina a cada uno y le dije, podéis echar el papel en la papelera de detrás. Y después, bueno, como tenía una tontería reservada, le di otra a cada uno. pero cuando después fui a ver la papelera, nada más que había un papel de los tres que estaban, no sé dónde estaban. Yo pensé, se la han llevado ellos. Han dicho, ¿cómo vamos a ensuciar aquí la papelera? Lo llevamos y la tiramos en casa a donde sea. Pero, le dije, pues, está muy bien educado. El pequeño tiró el papel de la papelera porque fue al que le dije directamente tiró la papelera. Pero, los otros tres papeles se los guardaron. Y me gustó el detalle porque me pareció de, no pasa nada por parte de la papelera, vamos, pero me gustó el detalle porque me pareció de buena educación y de respeto. Y nadie lo vio porque la papelera estaba detrás del sillón y no se veía. La Anunciación de María representa mucho más que ese episodio evangélico. Representa el misterio de María. Toda su vida, todo su ser y al mismo tiempo la esencia de su vida para la Iglesia. Decía el Papa Benito XVI como también de cada creyente en Cristo, de cada alma cristiana. En este punto debemos tener presente que no hablamos de personas del pasado. Dios, el Señor, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cada uno es llamado por su nombre. Dios es tan grande que tiene tiempo para cada uno de nosotros. Me conoce. Nos conoce a cada uno por el nombre personalmente. Es una llamada personal a cada uno de nosotros. Nos tenemos que sentir no acusados, no vigilados, sino interpelados por nuestro Padre Dios. Con esa mirada de cariño, con esa mirada de amor, pues con la que la Virgen después lo reconocía, se fijó en la humildad de su esclava, dice ella. Dios se fija en ti y añade el Papa Emérito, pienso que debemos meditar varias veces este misterio. Dios me ha llamado a mí, me llama, me conoce, espera mi respuesta como esperaba la respuesta de María, como esperaba la respuesta de los apóstoles. Dios me llama y este hecho debería hacernos estar atentos a la voz de Dios, atentos a su palabra, a su llamada hacia mí para responder, para realizar esta parte de la historia de la salvación para la que me ha llamado. Evidentemente hemos de de entender esto, pero sobre todo debemos de de masticarlo en la oración, hemos de volverlo a remozar, hemos de volverlo a a ponerlo en primer plano para ver las cosas con esa perspectiva, con esa perspectiva, con esa profundidad. No está todo plano, hablábamos ayer de las películas en 3D, bueno, pues para ponerlo en primer plano, porque la realidad Dios me llama y hemos de estar atentos a lo que el Señor nos va diciendo, que nos dice en ese momento ya digo, de levantarnos por la mañana o lo que nos dice en el momento de acostarnos por la noche, nos dice en el momento del mediodía o nos dice pues cuando vamos del camino hacia un sitio o para otro, cuando llegamos a casa o cuando llegamos al trabajo. Esa llamada, esa vocación y esa entrega, esa actitud y esas reacciones de María. No hay en ella la más mínima duda ni incredulidad. Vive totalmente de su relación con Dios, de la apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y San Pablo completa una frase que podía decir la Virgen María es Cristo quien vive en mí. Porque a partir de ese momento es Cristo quien vive en mí. Y nosotros como te decía antes que recibimos al Señor la Eucaristía es Cristo quien vive en mí. Cuando el ángel vino a María en la Anunciación buscaba a la elegida y amada de Dios para realizar la redención del hombre por el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra carne mortal. Entonces, como ahora que se acerca además la Navidad descubrimos con asombro el hecho de que Dios ha elegido a una mujer. Ha elegido a San José para que acompañe a esa mujer y nos ha elegido para realizar la misión divina de encarnar a Cristo el verbo que hizo carne y de darle entregarle llevarle a las almas. Da miedo por eso no temas porque has hallado gracia a los ojos de Dios se lo dice el ángel a la Virgen no temas da miedo esta responsabilidad da miedo porque supone pues asumir la responsabilidad de los demás ¿verdad? como le decía ayer cuando enseñaba las fotos del nacimiento de aquí le decía a la buena madre que mira la Virgen está diciendo a esas cosas ten cuidado que se te va a caer pidiéndole el niño y dijo ella muy propio pues pues sí porque porque nos da miedo llevar en las manos a Dios y llevarlo y además tener la responsabilidad de los demás es decir a esta persona y esta persona depende de mí pero que yo la ayude o que yo le diga el Señor nos pide poder inteligencia ingenio en los cuales el mundo funda su seguridad Él ya se encarga de todo eso Cristo solamente pide de nosotros como pidió de María un confiado hágase en mí según tu palabra y entonces el que es todopoderoso también hará cosas grandes como decía la Virgen contigo bajo la acción del Espíritu Santo la anunciación del ángel a María es uno de los misterios más contemplados y meditados por los cristianos se explica porque en él se encierra tanto el amor de Dios a María como el amor de María el amor de Dios a María y en ella a todos los hombres y mujeres como el amor de María y con ella de todos los hombres y mujeres a Dios llamada respuesta revelación acogida elección responsabilidad misión compromiso se dice con frecuencia yo ya lo he oído hace años bastantes años pero es que no me siento preparado es que no me siento suficientemente maduro para tener un hijo para tener una hija para hacerme cargo de un hijo ni hija pues eso es egoísmo eso es falta de 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 madurez pero sobre todo falta de generosidad es falta de compromiso es falta del sentido y de visión de lo que es la vida porque todo hombre y toda mujer nacen para para algo concreto pero no es para reservarse su vida nacen en el corazón de Dios para realizar su plan eterno y su camino por la vida debería ser un sueño de Dios realizado en la historia y nosotros hemos de responder de acuerdo con temor pero porque a los hombres nos da miedo comprometer el futuro sin pasar tarjeta de crédito y sin el seguro nos da miedo hipotecar nuestra persona a causa del evangelio sin otra garantía que la voz misteriosa de una llamada y de una elección como también María la elegida y la predilecta de Dios se turbó sintió el cosquilleo del miedo pero a ella el miedo no la inhibió ni paralizó su búsqueda de lo que Dios quería hágase en mí según tu palabra pues nuestro hágase cuando lo repetimos en el ángelus todos los días nuestro hágase como María la hemos de pronunciar bajo la guía del Espíritu Santo vivir ese fía ese hágase de cada día con sencillez de corazón y en la enunciación es también en la fiesta de Jesús porque se encarnó se hizo carne tomó carne y alma de hombre no es simplemente un disfraz el vivo eterno entró en ese momento histórico en ese lugar geográfico determinado ocultando su inmensidad fiesta de Jesús fiesta de María que fue la que dijo el hágase esta fiesta de la encarnación de la enunciación un de sus raíces en los primeros siglos del cristianismo ya los padres de la iglesia creían demostraban y predicaban que la madre de Jesús era madre de Dios no la madre del hombre la herejía del historio divulgada divulgaba que María sólo era la madre de la naturaleza humana de Jesús contra este error herético los escritores cristianos escribieron y predicaron la verdad con el objeto de probar en sus escritos y en sus múltiples homilías que en Cristo subsistía la humanidad con la divinidad la doble naturaleza los dedos unidos del niño y el concilio de Éfeso como sabe definirá la verdad de María madre de Dios Teotocos aclamada por los fieles que acompañaban a los padres conciliares como relata San José María en una de sus homilías con antorchas en la noche a la salida del aula conciliar la literatura aramea había desarrollado el concepto de María como segunda Eva la madre de todos los vivientes por eso Orígenes que otro día hablaba con un profesor del Prado de Orígenes hablaba de Tertuliano y también hablaba de Orígenes Orígenes en su bueno me preguntó por en esa apología contra Cerso y Arís en su apología dirigida a la emperadora Diano subrayaban estamos hablando siglo II que Jesús de una virgen judía tomó se revistió de carne y habitó en la hija del hombre en la hija del hombre costó mucho después el primero viene el concilio de Nicea el concilio de Constantinopla pero allí se llegó al credo al credo por obra del Espíritu Santo en María Virgen cuenta el cardenal Suenens que siendo primado de Bélgica había acompañado al rey balduino en su visita a distintos pueblos de la nación le llamaba la atención que la gente ante la presencia del rey solía gritar viva la reina viva Fabiola aunque ella no estaba presente en ese momento el cardenal movido por la curiosidad algunas veces preguntaba a la gente que por cierto es Fabiola española ¿por qué evitaríais a la reina si ella no está aquí ni os puede oír? y la gente le contestaba evitamos viva la reina porque sabemos que eso le gusta al rey evidentemente claro que le gustaba a balduino oír cómo vitoreaban a la reina igual que a Dios le gusta que aclamemos a la virgen pero sobre todo lo que le gusta a Dios es que nosotros imitemos a la virgen imitemos a la virgen tenemos esa virtud de la virgen que estoy pasando porque ya es la hora de acabar casi pues son frutos del Espíritu Santo la caridad que le ayudaba a ver a su hijo en los demás el gozo de saberse amada por Dios la paz vivir en el amor junto a José y a Jesús la paciencia de su ánimo constante frente a toda prueba y adversidad también San José la alegría que desprendía porque conocía lo poco que valía y lo que sabía que Dios estaba siempre a su lado la bondad del alma limpia de pecado la fe a través de la oración la facilidad totalmente entregada a Dios la templanza que es la virtud de quien no vive en sí mismo sino enteramente en Dios dueño de sus hábitos y actos pues también nosotros le pedimos a la virgen Santísima que nos ayude pues a seguir sus pasos a seguir a seguir su ejemplo en este tiempo de preparación para la Navidad que sepamos pues acudir mucho a María a María no solamente acompañándola para facilitarle el camino sino también para aprender de ella para aprender de ella para prepararnos nosotros como ella a la venida de Jesús muy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí